...estoy... ¡Ah! Terrible para salvar la situación, el hombre precisamente de Lertina, para ponerla del otro lado a correr de vuelta y largaron, se va Facundito Pérez, la pone adelante, Gran Aporoch, atrás le van borrando todo jugador que aparezca de la Dolphina y la tiene Facu, 5 minutos 34, 35, y está, 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 y esto es gol de Lertina, pero te digo...